¡Vamos! ¡Aguale! ¡Leilo, leilo, leilo, leilo! Mataron al negro Benbón, mataron al negro Benbón Y hoy se llora noche y día Porque al negrito Benbón todo el mundo lo quería Porque al negrito Benbón todo el mundo lo quería Y llegó la policía y arrestaron al matón Y uno de los policías que también era Benbón Le tocó la mala suerte y hace la investigación Le tocó la mala suerte y hace la investigación ¿Sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón ¿Y sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan bien El guardia escondió la Benbón y le dijo ¡Vamos! 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 Esconde la Benbón y le dijo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!